Un año, tres meses, Ciro. Pues sí. Buenas noches. Por segunda vez, por segunda vez en lo que va del año, decretaron contingencia ambiental en el Valle de México. Esto significa que mañana hay doble O y no circula. Si las condiciones no cambian para mañana, no van a poder circular los vehículos de holograma 0 y 00 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. Tampoco los que tengan holograma 1 con las terminaciones de placa que vemos en pantalla y ninguno de Holograma 2.